Desde Morro en el Sobán, Monfort, la mente repleta de meta Sencillo no se me cedió, de chico vendiendo paletas Vergüenza nunca me dará de nada en el pasado Pues sinceramente mi mentalidad por siempre ha marcado Mi madre me dio su bendición, el jefe nunca me ha fallado Por más perra la situación, firme con lo que me ha tocado Ejemplo de mi padre, cosa que me ha inculcado Y a ciertos gustos al muchacho nunca se le ha rajado La vida es prestada y al final, lo que pase en vida a la tumba llevará Entrado en los vicios me verá, eso de ser santo a mi no se me pudo dar Pocas amistades pero real, pa' cualquier problema el compacodir respaldar Entre el humo y el olor yo les confirmo, esto apenas comienza Y hasta el mero iscos compa marco Poco a poco todo sucedió, al 3-3-6 se fue el chavalo Buscando poder superar, chingándole a su trabajo Viviendo el día a día como solo él lo puede Junto a su familia, pa' cualquier problema y también los placeres La vida es prestada y al final, lo que pase en vida a la tumba llevará Entrado en los vicios me verán, eso de ser santo a mi no se me pudo dar Pocas amistades pero real, pa' cualquier problema el compacodir respaldar Entre el grito del motor ya me retiro, la historia continuará